Y el ángel que acompaña y que protege a los nacidos un día como hoy se llama Aladía, el ángel de la tolerancia. Él pertenece al coro de los querubines, cuyo príncipe es el amado arcángel Raciel. Aladía simboliza la tolerancia y la claridad de espíritu, la liberación del pasado. Él concede el perdón por las malas acciones y la curación de los enfermos. Aladía infunde el sentido de la virtud moral y de la ética, el reconocimiento de los errores del pasado. El ángel Aladía es el número 10 de la sefirá, segundo del Hoshman del coro de los querubines y está encarnado en nuestro mundo visible en el planeta Urano. Para todas aquellas personas que necesitan transmutar, cambiar ese karma, los errores del pasado, podemos invocar la preciosa ayuda del ángel Aladía. Entre las 3 y las 3 y 30 minutos de la tarde, con un sencillo pero poderoso ritual. ¿Y qué vamos a necesitar en nuestro altar? Allá, en ese espacio sagrado que tenemos para encontrarnos con la divinidad, procedemos a ubicar estos cuatro elementos. Un velón de color plateado, purificamos el ambiente antes de hacer oración con incienso de ciprés. Colocamos la planta de albahaca, es muy importante el elemental de la albahaca para este ritual y para invocar la presencia del ángel Aladía. Y colocamos el cuarzo de la amazonita, tanto el cuarzo como el velón debemos personalizarlo, magnetizarlo con nuestros deseos, con nuestras peticiones. Luego, ubicamos en el centro del altar, ese sello maravilloso que ha sido creado, diseñado con símbolos y signos secretos para invocar la presencia del amado ángel Aladía. Encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos las manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel Aladía, ángel de la tolerancia, concédeme el perdón por mis errores del pasado. Borra esta deuda kármica que me hace vulnerable a la enfermedad. Deseo con tu ayuda, amado ángel Aladía, recobrar el camino de la luz, el camino de la salud y el camino de la felicidad. Gracias amado ángel Aladía, así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El amado ángel Aladía favorece todas las profesiones que contienen la virtud moral y la ética. Las profesiones relacionadas con la salud, a quienes trabajan en la reinserción y la rehabilitación de personas que han tenido errores con la sociedad. Las personas que están bajo la protección del amado ángel Aladía poseen un buen corazón y una vida armónica. Gozan de una vida social intensa. Se comportan correctamente en los negocios y en la familia. Son comprensivos, reservados y dedicados a todas las personas amadas, a su familia, a sus amigos. Poseen imaginación, autoconfianza y flexibilidad. Saben aprovechar las mejores oportunidades. Son trabajadores incansables. Entienden la naturaleza y los ciclos de la vida. Pueden ser médicos, psiquiatras y todas las personas que se dedican a las actividades de la sanación. Para todas aquellas personas que nacieron un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.